Gracias a Laura Ceballos Alcázar, que ya llegó para la mesa de diálogo. ¿Cómo estás, Laura? Te saludo con mucho gusto. Querido Vicente, espero que no entre mucho ruido, porque estoy en una plaza, estoy en una reunión, pero saludos hasta donde te encuentres. No te veo, ahí ya te veo, ahí ya te veo. Hasta donde te encuentres tú también, te mando un abrazo, querida Laura. Déjame saludar a José Alfredo Gutiérrez Falcón, al maestro José Alfredo Gutiérrez Falcón, que ya también está listo. ¿Cómo estás, José Alfredo? Hola, Vicente. Encantadísimo estar una vez más en Sin Censura. Pues vámonos, arranquemos con los temas. Pues cómo vieron al... A ver, ¿cómo lo pongo? Bueno, vamos a dejarlo. ¿Cómo vieron con este discurso de la diputada española que está siendo retomado por toda la derecha, auspiciado por el amigo del presidente Ricardo Salinas Pliego? Lo digo con todo el sarcasmo del mundo. Bueno, a sus amigos, ¿para qué quiere enemigos el presidente? Mi querida Laura, dame tus impresiones. Híjole, pues es que esta clase de manifestaciones no nos deben de ser ya extrañas, querido Vicente, querido colega. Esto es lo que ellos son. ¿Por qué nos vamos a espantar de lo que ellos son? Mira, hoy en la mañana que pude oír la videocolumna de Alejandro Páez, la dijo una frasecita que es lapidante para ellos. A ellos sí les da vergüenza. A nosotros en la izquierda nunca nos ha dado vergüenza decir de qué lado militamos, en lo que creemos, en nuestras causas. Jamás nos ha avergonzado. Curiosamente los de derecha y de extrema derecha no solo se avergüenzan de aquello en lo que creen, de aquello en lo que supuestamente aplican su intelecto, sino también de aquello a lo que apoyan. Pero cuando alguien del extranjero viene a ejecutar esta clase de actos, porque son actos de provocación, entonces sí se encaraman, porque les parece que entonces ya su bandera tiene una identidad. Me parece que nuestros conservadores son hartos ridículos, hartos vendepatrias, y eso, querido Vicente, querido colega, no se puede borrar, no se puede ocultar. Para ellos, y lo dice el presidente cada vez que tiene oportunidad, si pudieran, no solamente irían a traer los huesos de Maximiliano, irían por Carlos V, irían por, no sé, Cristóbal Colón, y todos los conquistadores y toda la gente de la más alta alcurnia española para que nos volvieran a someter. Ellos sí son vendepatrias, de ellos sí hay que cuidarnos, porque ellos ni tardos ni perezosos, no solamente es el discursito, ellos ejecutarían todos los actos necesarios para volver a entregar la soberanía. Ellos, curiosamente, se sienten tan identificados con sus dos mililitros de sangre española que todos tenemos, porque somos un país de mezcolanza criolla, y se sienten tan profundamente identificados que no les parecería nada mal entregar el país, la soberanía, a ellos, a los que ondean la bandera española, y que dicen que nosotros somos tan poquita, o sea, y lo han creído siempre en los últimos 500 años al menos, que necesitamos que nos traigan a alguien experto, por eso son tan cínicos, por eso son capaces de vender y de traicionar a su patria. Pero también hay que recordar esta frasecita también aplastante, el que no quiere a su patria, no solo no quiere a su madre, no tiene madre, no tiene verdaderamente a qué asirse, y ellos, pues, desgraciadamente, se contentan con un discurso inflamante, un discurso provocador, porque tienen toda la intención de que llegaran, si no los españoles, los norteamericanos, lo que sea, con tal de decir, los mexicanos, no podemos darnos un gobierno a nosotros mismos, y pues, si miento, pues que me caiga ahorita un rayo del dios Thor en la cabeza. No podemos imaginar que la derecha en México sea más vendepatria que la que tenemos, y pues, desgraciadamente, a ellos sí los identifica esta falta de soberanía y de falta de conocimiento de la historia, de verdad, tan vergüenza, si no asco, el que le aplaudan a una diputada española que viene a criticar lo que en México estamos tratando de hacer, pues, en este primer gobierno, que es del pueblo para el pueblo, por el pueblo, que, pues, les cuesta muchísimo trabajo aceptar a los mexicanos, ya no debemos ser entrevistas ni les de patria, pero ellos, dudo mucho que siquiera se autoidentifiquen como mexicanos. Yo pregunto, ¿a quién le creemos? Porque en la oposición hay diferentes voces, mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón. Por ejemplo, está esto que el propio Ricardo Salinas Pliego, creo que lo tienes, David, promueve, ¿no? Dice, excelente participación de Cayetana Álvarez de Toledo en el Festival de las Ideas. El propio amigo del presidente promueve los ataques españoles en su contra. Esto es lo que dice esta mujer. Escuchen. Gracias a todos ustedes, porque las circunstancias creo que lo existen. México, este país formidable, esta nación admirable, esta potencia económica y cultural impresionante, está siendo tomado por el crimen organizado, por la complacencia de quienes debieran defenderla. Abrazos no balazos. O más bien, abrazos a los que dan balazos. El eslogan es bonito, pero el resultado es catastrófico. Catastrófico para la democracia y sobre todo para los jóvenes. Miles de jóvenes mexicanos están matando y muriendo. Miles de jóvenes mexicanos están viendo truncadas sus vidas en los cementerios y en los sórdidos pieles de lampa. Y esto no es responsabilidad solo de los criminales. También lo es, principalmente, quienes diseñan y aplican las políticas de seguridad. Cuando un gobierno no aprecia o menosprecia la ley, cuando un gobierno decide aconar amablemente la violencia, cuando un gobierno traslada la falacia de que las cárceles son bastiones de una cultura autoritaria y represiva, cuando un gobierno permite a los criminales quedar impunes, o en algunos casos, incluso peor pacta con ellos, el crimen avanza, prospera. A ver, a ver, a ver, a ver, ya no supe si se refería al gobierno de Felipe Calderón porque García Luna está en el bote, pactar con los narcos, o a lo que iba. Habla a los jóvenes, la diputada española, pero hace unos días veíamos como Macario Schettino, uno de los hombres, voces del conservadurismo, decía que no hay que prestarle atención a los jóvenes. ¿A quién le hacemos caso? ¿Se acuerda de esto? Esa idea de que los jóvenes son el futuro, yo la he escuchado desde que era joven y nunca fue cierto. No ocurre eso. Los jóvenes votan poco en todas partes del mundo, también en México. No estoy seguro que convenga desperdiciar mucho tiempo en ellos. No estoy seguro que convenga desperdiciar mucho tiempo en ellos. ¿Le hacemos caso a Macario Schettino? ¿Le hacemos caso a Cayetana Álvarez de Toledo? Yo ya no entendí. José Alfredo Gutiérrez Falcón, te escucho. Hola, bueno, pues Vicente, aquí estamos viendo grandes contradicciones en la derecha porque no tienen ningún sustento ante los logros de la Cuarta Transformación Nacional, ante los logros del humanismo mexicano. Por ello, se envuelven, se caen, se topiezan ellos solos y el presidente Andrés Manuel López Obrador, ni más ni menos, le dedica su libro gracias a los jóvenes porque sabe perfectamente que en los jóvenes hay mucho más esperanza que en la gente mayor y seguramente Macario Schettino sabe perfectamente que es muchísimo más difícil hacer cambiar de opinión a una persona de su edad que a sus hijos. Entonces, yo te lo comento, yo estoy aquí en el estado de Guanajuato, en un estado en donde fue la única entidad federativa donde perdió Andrés Manuel López Obrador en las elecciones. Hemos estado aguantando vara, combatiendo, defendiendo la Cuarta Transformación desde aquí, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y me he juntado últimamente con jóvenes que claramente están en total desacuerdo con sus papás, que sus papás, incluso algunos de ellos apoyan a Xochitl Galvez, a ese grado, andamos aquí, ¿no? Entonces, y ellos dicen, no, la verdad a mí Xochitl no, no, no me gusta, no me gusta lo que dicen y lo que hacen y la verdad sí me está gustando lo que hace Andrés Manuel, lo que propone Claudia Chainbaum, etcétera. Entonces, yo me sorprendo cada vez del tino del conocimiento del pueblo que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse a los jóvenes, al referirse a los jóvenes, porque sabe perfectamente que los jóvenes ya están cambiando de opinión y que ahí está la esperanza de que se amplíe más la revolución de las conciencias. En este caso, pues Andrés Manuel López Obrador, contrario a lo que está diciendo la diputada Cayetana, pues estamos avanzando. ¿Cómo estamos avanzando? Los números están ahí, los homicidios han disminuido, los homicidios dolosos han disminuido en un 20%, el secuestro ha bajado de manera dramática, los delitos federales todos están a la baja, los comunes también. Entonces, ellos quieren hacer una narrativa contraria a la realidad para que ese video se viralice y lo empiecen a compartir en redes sociales, que es lo que siempre han hecho, nada más que ahora pues están trayendo gente de fuera, porque la derecha, al carecer de identidad, al ser traidora, al ser vendepatrias, pues no tienen otra más que ir a España y a Estados Unidos, ni más ni menos que los dos países que más daño le han hecho a México. España con la invasión que nos hizo en la época de la conquista y Estados Unidos quitándonos más de la mitad de nuestro territorio. Entonces, pues bueno, ese afán de traicionar al pueblo lo traen muy arraigado y por eso fueron a buscar a Maximiliano y por eso van y le piden al rey de España que regañe a Andrés Manuel. Y es decir, tantas cosas que ocurren que estos no pueden sostener con una identidad propia sus fundamentos, su personalidad, su propuesta. No tienen propuesta y entonces por eso van y traen a una persona pues que golpee o que trate de golpear. Recuerdo una vez que Abraham Mendieta en el Senado de la República encargó a un, creo que era colombiano o era sudamericano que empezó a hablar ahí, lo llevaron los panistas y luego resultó que era terrorista. Y me recuerdo perfectamente porque yo estaba ahí cuando Abraham Mendieta lo encaró y lo hizo casi casi salirse por debajo de la mesa y luego al poco tiempo resultó que esta persona, este joven, estaba muy joven, resultó que estaba catalogado como terrorista. Entonces, pues bueno, esta gente se agarra de donde puede y pues la verdad es de que el pueblo, como dice el presidente Andrés Manuel Ocasioador, está muy despierto, estamos muy avispados, tenemos, somos uno de los pueblos más politizados y es porque el presidente Andrés Manuel Ocasioador, mañanera tras mañanera, nos da una clase de historia, nos dice por dónde va el país, nos dice cuáles son los números, cuáles son los resultados. Entonces, pues pueden inventar cualquier chisme como el AMLO narco presidente o etcétera, que ya va en el número 12, 14, no sé cuál, y sigue sin pasar nada. Entonces, hoy lo decía el presidente, le apostaron a una evaluación, pero imagínate Vicente que ante esa intentona el peso se fortalece más que nunca frente al dólar. Entonces, pues bueno, estamos en una época muy interesante en donde vemos a la doctora Claudia Sheinbaum en una plática directa, la fui a ver hace unos días aquí al centro de San Miguel de Allende, nunca había visto tanta gente en un acto político, aquí es San Miguel de Allende, mucho menos de Morena, creo que ha superado el número, cuando el presidente Andrés Manuel Ocasioador vino en campaña del 2018, creo que sí se lo superó, y el diálogo que genera con, si el presidente Andrés Manuel Ocasioador es todo un maestro, pues Claudia Sheinbaum con su profesión eminentemente pedagógica, pues empieza a generar un ida y vuelta con la participación directa con la gente, y esto está enriqueciendo, y lo decía en el video que habías puesto anteriormente, que decía Claudia Sheinbaum, no, o sea, se nota que ustedes si ven la mañanera, pues toda la gente está nutriéndose de esta información, y para cuando llega la doctora Claudia Sheinbaum a un evento, se ve una comunión, una comunicación plena entre la multitud y ella, y creo que ante esos resultados, Vicente, podrán venir, podrá venir todo el Congreso de España, y no van a mover un solo pelo de la Cuarta Transformación Nacional. De hecho, dice el presidente, aunque se junten la DEA, el EO Times, los conservas, no pasa nada, dice el presidente, pues dando más elementos con sus declaraciones en la mañanera, de que hay una estrategia, una campaña bien organizada en su contra, querida Laura. No puedo estar más de acuerdo con el querido licenciado Gutiérrez Falcón, es que sí, estamos en un tiempo, querido Vicente, y tú lo sabes, la narrativa va en contracorriente a la realidad. Ahorita estamos viendo México, pues es un, es un, una raya divisoria súper clara, los que hacen, pues la comunicación, la difusión tradicional a través de medios, pues que nos conocemos por cobrar del erario para poder transmitir lo que antes en los boletines se exigía, pues que salía del Palacio Nacional, y los que nos hemos acostumbrado a escucharnos, como a ti, como, pues, gente que trabaja pie, a pie de calle, escuchando a la gente, no es lo mismo la narrativa que estos pseudo, porque lo tengo que decir, no porque tengan o no un título, estos pseudo, periodistas intelectuales que en la realidad. Y es, es bien, bien notorio ver cómo en el mundo entero pasa exactamente lo mismo. Lo que nos han acostumbrado a leer medios como el New York Lights, este, como el Washington Post, como aquí en México el Universal, y pues, la Reforma, y pues, tenemos medios también, el Clarín, y tenemos otros en el mundo entero que tienen que seguir una narrativa que, pues, les haga sentido a lo que ellos quieren proyectar del mundo. Lo decía ahorita el licenciado Gutiérrez Falcón, cuando llega Claudia, que por cierto, viene mañana aquí a Miterruño, aquí a Morelos, cuando llega Claudia a una plaza y se le nota sus antecedentes pedagógicos, y le hace a la gente darse cuenta de lo valioso que es la comunicación que ha cambiado de manos, que ha cambiado de micrófonos, que hoy se nutre de estos medios alternativos para informarse, porque no confiamos ya en lo que publican medios impresos o medios de difusión como el radio y la televisión tradicionales, nos damos cuenta de que la realidad contrasta es otra, diferente a la que ellos han querido contar. Y pues, volviendo nada más es un poquito Cayetana y los conservadores cuentan una historia que a la gente no le cuadra. Sí, no negamos que haya actos de violencia, que haya, sí, desgraciadamente nos pega, es algo que no podemos nosotros, ni debemos soslayar, pero son parte de las cosas que ellos se solazan en comprar, porque para ellos platicar de la violencia no sirve para erradicarla, sino para decir estamos muy mal y nos va a ir peor, así que voten por nosotros o regrésennos el poder para que nosotros nos sigamos despeciando. Es un acto bien, bien, profundamente nacionalista el que hoy estamos viviendo en México y que hoy nos podemos defender así de los medios que antes imaginábamos todopoderosos, porque, pues, son manejados por entes multimillonarios con presencia en todos los países del mundo que tienen que contar una realidad que es tan distinta a lo que vivimos. Nada más y nada menos que el problema de Gaza, si lo cuentan, obviamente los medios tradicionales, los inocentes, los vilipendiados, los que están bajo ataque, son los israelíes y no la gente de la franja de Gaza y no los cientos y miles de niños que o están huérfanos o que están muertos. Lo estamos viendo también cómo es que la gente piensa que Estados Unidos y la ONU mandan ayudas humanitarias a través de estos organismos, los cascos azules, porque lo cuentan en sus periódicos, pero la realidad es que son como trampas de ratones a los que son atraídos las personas más pobres y son asesinados, masacrados a través de medios de destrucción masiva. No es la realidad la que cuentan los medios de comunicación, pero bueno, como dice Claudia, nuestra futura presidenta, tenemos la mañanera y tenemos estos medios alternativos y cada vez los hacemos más parte de nuestra necesaria comunicación y pues por eso que iban sin censura y todos los medios alternativos que cuentan la realidad no porque yo lo diga sino porque es la voz del pueblo y dice el presidente y dice bien que la voz del pueblo siempre debe de ser bueno, lo decían los romanos Vox Populi, Vox Dei, pero la voz del pueblo es la que tiene la razón, no podemos estar equivocados del 70% de la población a, no sé, de imaginar que lo que dice el presidente es verdad porque lo estamos viviendo, estamos dándonos cuenta como las ayudas de las becas para las personas de la tercera edad de los jóvenes han cambiado la realidad, han disminuido los niveles de pobreza, los niveles de violencia, ha cambiado el rostro de México y por más que quieran seguirnos contando, por ejemplo, la señora X, que el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México se alejó del feminismo, pues la realidad contrasta, se les estrella en la cara, entonces, pues ellos van a seguir intentando por todos los medios contar su verdad y nosotros vamos a seguir desmintiéndolo aquí en las redes, en los medios que tenemos a nuestra disposición, porque tenemos que dar cuenta de que la vida no es como nos la han pintado en estos medios tradicionales, sino como la gente la percibe y la vive y la lleva a cabo, ¿no? Así es, y mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón, el presidente apostándole a un pueblo cada vez más avispado, más politizado, por eso dice, así se junten todos el New York Times, la DEA, los conservas, la monarquía, no pasa nada, dice. Absolutamente, porque el presidente, pues día con día nos da nos da información, por ejemplo, hoy que exhibe cómo ha bajado la gasolina en este gobierno, pues hemos visto cómo hay gente que está diciendo, me ha tocado ver gente que dice que ha aumentado la gasolina y el presidente, por eso, cada mañana, pues ahí está, ¿no? Entonces, decían que la inflación había subido, mentira, ahora el presidente Andrés Manuel Puzgado explicó perfectamente cómo no subió la inflación por el hecho de que de un excedente de petróleo que hubo por la la guerra en Ucrania y Rusia, este, se dispara el precio y ese excedente el presidente decide ponerlo en un subsidio para, para que no subiera la gasolina en medio de esta crisis y después de la pandemia, etcétera. entonces, es un manejo momento a momentos, casi segundo a segundo de la economía por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y luego todavía opera con empresarios que incluso lo habían atacado, por ejemplo, como Soriana, que lo atacaron en plena campaña del 2018 y opera con ellos para hacer una canasta básica que no exceda los, creo que 900 pesos y entonces de esa forma opera cada vez más y de pronto nos encontramos en la calle que hay gente que dice que la inflación está muy fuerte, que los productos están subiendo cada vez más, pero la realidad es otra, la realidad que estamos viendo en cada una de las mañaneras pues, echa por abajo todo, entonces ahora pues también cuando dice Xochitl Galvez que hay que cerrar la, 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 ¿cómo se llama? la refinería de cada dereita y bueno, y bueno, le hice un favor, dijo que había que cerrar una que no existía, ¿no? Pero, pero lo que están, ahora que están atacando este, a la, a la, a la, a la producción de las refinerías, ¿por qué? Pues porque antes eran comisionistas de la venta de gasolina gringa, cuando, cuando Peña Nieto deja, deja la presidencia de la república, dependíamos en un 90% de la gasolina norteamericana, entonces ellos quieren volver a eso, pero la gente en la calle pues ve que la gasolina no ha subido, ven los empresarios que no subió la luz, que no ha subido los impuestos, que no ha subido nada, que, que, entonces, ¿qué está pasando ahora? Los, los, los micro, pequeños y medianos empresarios pueden hacer proyecciones y decir, bueno, ya sé que no va a subir la gasolina, ya sé que no va a haber aumentos a la luz, ya sé que no va a haber aumento de impuestos, entonces, ya puedo hacer una corrida financiera, este, en datos reales y sé que la economía, mi economía va a estar mejor, ¿por qué? Pues porque yo ya tengo una base sólida y además, imagínate Vicente, si, si además de todo eso le aumentas, que tienes a los jóvenes construyendo el futuro, que puedes tener dos, dos personas capacitándolos y que el gobierno les está pagando, este, su, su, su sueldo, un salario mínimo que le están pagando, que además ha ido increchando el salario mínimo y así ha ido increchando el salario mínimo de los jóvenes construyendo el futuro, entonces, pues bueno, no hay por dónde y, y, y comento esto porque lo he platicado con, con empresarios que antes, pues no, estaban a favor de Andrés Manuel, pero ahora dicen, oye, este, fíjate, este es un caso real, una empresa de aquí de México, una empresa grande, dice, contraté tres jóvenes construyendo el futuro para ventas, dice, son los mejores vendedores y yo no les pago, y bueno, y me dice la persona, ahora, este, los voy a contratar, se van a quedar a trabajar conmigo y ahora, pues sabemos con los datos que nos da el presidente de la mañanera, que más del 50% de los jóvenes que ha estado en el programa de jóvenes construyendo el futuro se han quedado en la, en las empresas donde se han capacitado, de tal suerte Vicente que, que el presidente por eso sabe, sabe cómo está la realidad y le apuesta a los jóvenes, todos debemos apostarle a los jóvenes y, pues bueno, la realidad, como decía la licenciada Ceballos, se estrella en la cara de la derecha porque, pues bueno, este, todos ellos están cobrando, para empezar, todos ellos están cobrando sus beneficios del bienestar. Querido José Alfredo, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia para que te apoye en redes sociales, por favor? Gracias Vicente, pues bueno, en X estoy como arroba Gutiérrez Falcón, en Facebook José Alfredo Gutiérrez Falcón y en TikTok como Gutiérrez Falcón. Te mando un abrazo José Alfredo, licenciada Laura Ceballos, también cerremos invitando a la audiencia a tus redes. Claro que sí, querido Vicente, amigo Gutiérrez Falcón, estoy en el Twitter, bueno, ex Twitter como arroba Ceballos Laura y en el Facebook como Laura Ceballos Poro Virtual, en el YouTube como Laura Ceballos Alcázar, ya estoy empezando otra vez a agarrar el patín con los programas, ya vamos a empezar nuevamente a hacer nuestras transmisiones y pues los lunes aquí comentando con Vicente, con Toñito, con la gente linda de Sin Censura y les dejo un abrazo. Muchísimas gracias querido Vicente y saludos, saludos a todos. Gracias Laura, gracias José Alfredo, que pasen excelente tarde y déjenme en la